Hola amigos de Fútbol Factory, hoy hemos venido hasta aquí, la ciudad del fútbol de las rotas, para conocer un poquito mejor a la selección femenina de fútbol antes de que se vayan al europeo de Holanda. Seguidme que vamos a hablar con ellas. ¿Y con quién mejor para hablar de la Eurocopa que con las chicas de la selección? Bueno chicas, vamos a hacer unas preguntitas para conocerles un poquito más que es lo que nos interesa hoy en este entrevista. Vamos a empezar contigo, Virginia. Has jugado en varios equipos de Islas Baleares, ¿no? Vienes de allí, partiste el salto a Barcelona y en 2015 vas a asustar a la Liga Francesa. ¿Qué has encontrado en la Liga Francesa que no hayas encontrado en la Liga Española? Que es muy competitiva, que es muy profesional y eso es lo que destaca y lo que se impide en la Liga Española. Relativamente a día de hoy la Liga Española no es profesional, no hay tantísimo nivel como la Liga Francesa, como en otros países, entre demás y a nivel físico se nota mucho. La que da el salto a la Liga Francesa, eres tú este año, ¿no? Sí, creo que se va a reencontrar, ¿no? Como en alguna de nuestra Liga y bueno, creo que va a ser un salto bueno porque como ha dicho Virginia, creo que la Liga Francesa está un poco más que la Española, aunque estamos viendo que nuestra Liga cada vez va creciendo y eso para nuestras jugadoras cada vez es mejor porque se nos va reconociendo mucho más. Genial. Vienes de ganar la Copa del Rey, la Copa de la Reina y ser máxima golota en la Liga Iberdrola. ¿Qué retos tienes para la Liga Francesa? Bueno, pues la verdad yo voy pensando que lo primordial es disfrutar de la experiencia nueva que voy a coger o puedo tener la oportunidad de hacer algo bonito con grandes jugadoras con las que voy a jugar, así que yo los retos que me pongo sobre todo es disfrutar del equipo que voy a tener. Maripaz, tú tienes de jugar, ahora estás en el Valencia, pero has recorrido equipos de toda España. Sí. Español, Levante... Me veo en la obligación de hacerte a ti esta pregunta, por tu dilatada experiencia. ¿Cómo ha cambiado el fútbol femenino desde que empezaste hasta hoy en día? Pues la verdad que, bueno, el cambio ha sido brutal. De cuando yo empecé ahora la diferencia es abismal, gracias a Dios hemos dado ya fancadas, porque yo siempre decía que pasito a pasito no podíamos ir porque nunca alcanzaríamos a grandes potencias y creo que España ya ha empezado a dar fancadas y eso se ha notado, por ejemplo, ahora en la selección española. Yo creo que vamos a hacer un papel y se va a notar todo el cambio que ha hecho España. Gracias a gente como tú. Ya muchos años trabajando duro. De una veterana a una jovencita. Compartes vestuario con ella, tanto en la selección como en el Valencia. ¿Cómo os tratan las veteranas? ¿Se echan bronca, regañan o se apoyan? ¿Qué papel tiene en el vestuario? Al final las veteranas pues asumen un poco el rol ese de jugadora experimentada que le mete en caña, sobre todo a las más pequeñas. Y bueno, al final lo que más importa es que te dejan aprender de ellas, que al final te enseñan un poco cuál es el camino y la disciplina que tienes que seguir para, sobre todo para seguir con lo que han hecho ellas, que es lanzar el fútbol femenino y, bueno, estamos en proceso, a seguir. Continuar con tu baza de Navidad. Eres uno un modelo a seguir, ¿no? Exacto. Eres un modelo para él. Gracias. Soy la amiga. Soy para ella, ¿eh? No te voy a decir. Nada de más. Luego me envidia un café. Bien, bien. ¿Cómo me quedas tú, Mapi? Habéis ganado la liga este año. Sí. ¿Qué ha hecho del vestuario que sea un equipo ganador? ¿Qué ha hecho? La verdad que es como una familia. O sea, al final yo me sentía en el vestuario como que podía contar con cualquiera. Y sabía que me podía tomar un café con cualquiera y eso se ha notado. Y se ha notado bastante. Porque otros años al final, pues siempre... No es lo mismo. Pero este año hay que destacar eso. Bueno, chicas. Hoy hemos venido a hablar de la Eurocopa y de la selección. ¿Qué es lo que importa, no? Conocemos ya a nuestros rivales para la fase de grupos. Escocia, Inglaterra, Portugal... ¿Os atrevís a definir a cada uno de ellos con una palabra? Portugal. Un equipo que ha crecido muchísimo. Una palabra. No se pasa que una palabra, ¿no? Evolución. Mira, evolución. Muy bien. Evolución. Escocia. Está difícil. Imagino que una palabra así tengo que elegir. Imagino que es un equipo luchador, ¿no? Como el equipo que está en la Eurocopa. Inglaterra. Fortaleza. Perfecto. ¿A ti hubo una más difícil ahora? Bueno. Un equipo tapado. Esa cinicienta que nadie se espera nada de ella. ¿Y qué puede dar la sorpresa? A ver, yo realmente creo que la sorpresa la podemos dar nosotras. Así que yo creo que el factor sorpresa de esta Euro, a priori, puede ser España. Bien. Si nos gusta. ¿Y una favorita? Una favorita. ¿Quién viene con el papel de favorita este año? Francia. Francia. Diría yo. Entonces habrá que ir a por ella. Bueno, vamos a dejar hablar ya de competición. Vamos a dejar hablar un poquito de todo el torneo. Vamos a hacer algo más divertido y vamos a hablar de lo que es la selección y a conoceros un poquito más, pero con cositas personales. Hemos probado unas preguntitas desde Food on Factory. Así un poquito más de dentro para que nos contestéis. A ver si os ponéis la cuerda. ¿Quién es la comilona del grupo? La más zampona. Ostras. La última que se levanta de la mesa. Bueno, eso quiere decir la más tardona. También. Bueno, pero vamos a hablar de... Irene. Irene tarda cinco horas en comer. Pero tranquilamente. Sí. Pero comer, comer... No, no por comer comer, sino porque tarda. O sea... La noche llena los platos. La chorra que tiene... Importantemente. Sí, sí, sí. Tarda porque llena, ¿no? El plato de pasta de Irene también. No, pero es porque tarda mucho. O sea... Comilona aún sí... No, no. Es que como le entra todo... No, no. Ahí. O sea, cuando te digas todo. Irene, no veas esto. ¿Quién es broma? Es broma. Es broma y corta, corta. Bien. Entonces lo relacionamos con quién es la más tardona. ¿Quién es la que siempre llega tarde? La que hay que... Esperarla en el bus. Esta es tardona para todos. Menos para comer. Pero esto... La última vez de salir de la ducha... O sea, llega un minuto antes de... Porque viene estresada. Yo llego la vida por relajada. Vicky también. Vicky también. Vicky también. Ha sido la última en prepararse para esto. Exactamente. Hemos tocado tarde por ella, eh. Es que no puedo vivir estresada. Necesito mi tiempo. La calma que tiene para marcar goles. Esa también su vida normal también. Si la vieron cuando fue, pues lo entenderé. Perfecto, ya tenemos nominada, entonces... Qué pena que me toques. ¿Quién es la encargada de la música del vestuario? Siempre hay una. ¿Quién tiene alma de DJ? La amiga. No, Olga también. Y Olga. Pero no la contrataría. Es mucho, sí. A Olga dice... Hay que mejorar. Sí. Bueno, qué pena que no tengamos a Olga aquí para ver qué dicen. Bueno, ella sí. Está pichando en... Es un sueño. Es un sueño. Están pichando. ¿Quién es la más competitiva? La que se pica incluso jugando un rondo. Uff. Aquí hay muchas, eh. Sí. La aquí y aquella. Buah, buah, buah. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Es un poquito picada? ¿Un poquito? Que te diga el otro día. Sí, sí, casi el otro día. ¿Cuándo las faltas? En las AVPs. Un poco más, sí. Ya. Me hizo tres penaltis. Sí. Padre mía. ¿Tres penaltis y mi equipo? Nada. Nicad. A llorar. Hasta Jorge dijo, oye, chicas. Un poquito de relajación ya. Sí, sí, sí. Estamos entrenando solo. Ni quiso intervenir ahí. En plan, de chicas, os cambio la pareja. Os la cambio en serio. Yo no cambié nada. Por favor. Y por último, un ritual antes de los partidos. Que hagáis todas juntas. Antes de salir el grito. El grito. El grito. Y bueno, las capitanas, a la hora que tenga que decir algo, van a animar al equipo y poco más. Bueno, pues ya os dejo, chicas. ¿Vale? Ha sido un placer compartir este ratito con vosotras. Y no se me ocurre de otra manera mejor que termine esto, que haciendo lo que más nos gusta, que es jugando al fútbol. ¿Nos hacemos a dar unas pataditas a la ló? Vamos. Muchas gracias. Venga. Hola amigos de Football Factory. Las chicas de la selección nos han preparado una camiseta firmada para uno de vosotros. ¿Cómo conseguirla? Es muy sencillo. Solo tenéis que suscribiros a nuestro canal de YouTube, dar me gusta al vídeo y ponernos un comentario con la jugadora que creéis que marcará el primer gol de la selección española este europeo. Síguenos en nuestras redes sociales para no enteraros de todo lo que pasa en Football Factory. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!